Un diámetro de una circunferencia es el segmento de recta que une los puntos 3,2 y menos 4, menos 1. Haya la ecuación general de la circunferencia. Entonces se trata de una circunferencia que tiene como uno de sus diámetros al segmento de recta que une estos dos puntos. ¿Queremos la ecuación de la circunferencia? Vamos a emplear la forma ordinaria de la ecuación de una circunferencia. Para eso necesitamos H y K, que son las coordenadas del centro de la circunferencia. Como estos puntos nos dan un diámetro, el punto medio del segmento de recta que une estos dos puntos es el centro de la circunferencia. Se pueden calcular las coordenadas de ese centro. Para H, que es la coordenada en X, se suman las coordenadas en X de estos dos puntos y se divide entre 2. Sería 3, menos 4, 3, más, menos 4, 3, menos 4, entre 2. Esto es, menos un medio. Ahora, para la coordenada en Y del centro, para acá, se suman las coordenadas en Y de estos dos puntos y se divide entre 2. 2 más menos 1 es 2 menos 1 entre 2 esto es 1 medio entonces con esto ya tenemos las coordenadas del centro de la circunferencia es menos 1 medio coma 1 medio estas coordenadas vamos a ponerlas aquí ahora R, el radio ¿cómo obtener el radio? pues el radio es la distancia desde el centro de la circunferencia a uno de estos puntos al que queramos nos resultaría lo mismo vamos a calcular pues la distancia del centro a uno de estos puntos por ejemplo al 3 coma 2 eso es el radio resto 3 menos menos 1 medio es 3 más 1 medio al cuadrado más 2 menos 1 medio al cuadrado y saco raíz eso me da el radio 3 más 1 medio es 3 es 6 medios más 1 medio más 1 medio son 7 medios y acá 2 es 4 medios menos 1 medio 3 medios 4 medios el radio es la raíz cuadrada de esto es 49 cuartos y acá tenemos 9 cuartos y acá tenemos 9 cuartos 49 cuartos más 9 cuartos es 58 cuartos pero 58 cuartos es mitad de 58 29 29 29 medios 29 medios esto es el radio y acá y acá y acá y acá y acá los ponemos aquí en la forma ordinaria de la ecuación x menos h que es menos 1 medio sería aquí entonces más 1 medio al cuadrado más y menos k al cuadrado esto es r al cuadrado vamos a desarrollar estos dos binomios al cuadrado x cuadrada luego x por un medio es x sobre 2 por 2 es x luego aquí un medio al cuadrado es un cuarto ahora este binomio al cuadrado y cuadrada y por menos 1 medio es menos y sobre 2 por 2 menos y luego más un medio al cuadrado acá se puede cancelar esta raíz cuadrada con este cuadrado este término luego voy a poner este luego x luego menos y un cuarto más un cuarto es un medio este 29 medios se pasa por acá como menos 29 medios más un medio es menos 28 medios que es menos 14 esto es igual a 0 esta es la forma general de la ecuación de la circunferencia o ecuación general de la circunferencia era lo que me pedían eso es todo a la circunferencia de la circunferencia por la circunferencia Gracias.